Hola mi gente, bienvenidos a Tecnoinfo RD. Una de las compañías que más grata sorpresa ha dado en este año 2017 en cuanto a los smartphones se trata, es la compañía finlandesa Nokia que volvió al mundo de los smartphones de la mano de la compañía china TLC que es quien le fabrica todos los dispositivos ahora. Bueno, desde principio de año esta compañía Nokia ha venido lanzando dispositivos tales como el icónico 3310, el Nokia 3, el Nokia 5, el Nokia 6 y luego lanzó hace un par de meses el Nokia 8. Bueno, pues se suponía que el Nokia 8 iba a ser su gama alta definitiva pero ahora se ha dado a conocer que lo que es su verdadero buque insignia el Nokia 9 está a punto de salir. Se supone que sería lanzado a finales de este año y vamos a conocer en este pequeño video todo lo que se ha rumorado y lo que ha salido en las filtraciones de este Nokia 9. Bueno mi gente, de lo que se trata es lo siguiente en algunas páginas especializadas como Inmochina y otras más ha salido un render que supuestamente es el oficial de la compañía sobre lo que es su nuevo dispositivo de gama alta, el Nokia 9 y también han salido imágenes en las cuales se ha podido ver que el mismo vendría fabricado en cristal en su parte trasera y una pantalla de full vision o una pantalla sin marcos en su parte delantera y que en ambas partes, tanto la parte trasera como la parte delantera vendría con una curvatura Edge así parecida a lo de los Samsung Galaxy bueno, pues vendría con esa doble curvatura tanto en su parte trasera como en su parte delantera estaríamos hablando también de que sería un panel de 5.9 pulgadas que vendría en una resolución QHD y que sería un panel OLED entonces, según las filtraciones este nuevo Nokia 9 vendría en dos versiones vendría en 64 GB de almacenamiento interno con 4 GB de memoria RAM y en 128 GB de almacenamiento interno con 6 GB de memoria RAM se dice también, según las filtraciones que en ambos casos sería expandible a 128 GB a través de microSD también estamos hablando de que usaría el último procesador de la firma Qualcomm el Snapdragon 835 y que el mismo vendría acompañado de la GPU Mali 540 también se dice que vendría con una doble cámara de car 6 y que sería un gran angular y un teleobjetivo de 13 megapíxeles cada uno y que su cámara delantera también tendría 13 megapíxeles se dice que los tres sensores tendrían autoenfoque vía láser y con el sensor, los sensores de la parte trasera vendrían con un doble estabilizador de imagen óptico y con HDR este nuevo Nokia según sus filtraciones sería lo que es el gama alta verdadero de Nokia y sería lanzado a final de este año los precios que se están especulando sería unos 850 dólares que para lo que trae el dispositivo sería muy buen precio comparado con otros gramas altas que ya han sido lanzados que están muy por encima de ese precio también en todas las filtraciones que se han dejado ver y en las especificaciones se dice que va a tener un Corning Gorilla Glass como protección en lo que es la pantalla y que vendría con IP68 la certificación contra agua y polvo o sea que podríamos sumergir este dispositivo a un metro por más o menos 30 minutos y no pasaría nada lo que habría que ver es si todas estas especificaciones que se han dado a conocer de este Nokia 9 al final resultan ser ciertas porque como yo siempre digo todo lo que son filtraciones hay que cogerlo con pinzas porque muchas veces si son realidad pero otras veces son especulaciones y son fantasía pero en la mayoría de los casos hemos visto que la mayoría de las filtraciones de este año son realidad bueno mi gente nada esto era lo que quería comunicarles el día de hoy porque es una noticia que está dando mucho que hablar en muchas webs reconocidas de habla inglesa que quise traerle toda la información ya en español para que ustedes pudieran estar al tanto de lo que está pasando con este nuevo dispositivo de Nokia el Nokia 9 que sería lo que es el verdadero gama alta de la firma finlandesa Nokia mi gente hasta aquí este video espero que haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales les invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho también les invito a que visiten nuestro website www.tecnoinfo.rd.net mi gente para mi fue un placer estar con todos ustedes yo soy Moisés Aldívar para Tecnoinfo.rd hasta la próxima ¡Gracias!